En un mundo hiperconectado, te traemos algo para que estés desconectado. Presentamos los nuevos Frío Rico 9 Plus Caramelo y 9 Chocolate. Muerdes el caramelo y estás en modo avión. Sientes la trufa en el interior y no hay GPS que te encuentre. Perfecto para cuando te queda una rayita de batería. Frío Rico, conéctate con tu desconexión.